La revista Time ha publicado su lista anual de los 100 personajes más influyentes. En 2012 la encabeza el baloncestista de los Knicks de Nueva York, Jeremy Lin. A su lado figuran otras personalidades como Obama, la princesa Catalina, la cantante Adele o la organización Anonymous. El único español es el cocinero José Andrés.